Tuve la oportunidad de conocer muchos sitios y de aprender más sobre religión y sobre espiritualidad. Cada oración y cada reflexión me ayudaron para bucear en mi interior. La verdad que hizo una experiencia apasionante. El recorrido fue maravilloso. En cada etapa me iba sintiendo cada vez más viviendo realmente esa peregrinación. Lo que más me entusiasmó a mí es que pudimos hacerlo en familia. Después de cenar, nos juntamos mi mujer y yo con nuestros cuatro hijos, enganchamos el ordenador a la televisión y entre todos hacíamos las etapas. Fue una emoción. Un maravilloso camino de aprendizaje y de profundización en mi vida espiritual. Un reencuentro conmigo. Con la amistad, el reencuentro con Jesús y saber que nunca estamos solos. Esta es una manera de poder amar mejor y más al prójimo. Los challenges han sido un oasis. Oasis de encuentro. De encuentro con otros peregrinos. Para mí ha sido muy bello. Me ha traído paz, me ha traído calma. Sentirnos tan unidos mundialmente porque por estos caminos caminamos gente de todo el mundo. Los challenges son generadores de vida. Mi esposa y yo esperamos con alegría el challenge de Navidad. Es como si fuéramos niños de nuevo. Es una buena oportunidad de profundizar en el verdadero sentido de la Navidad. Para mí es un viaje de ida. No quiero que los challenges se terminen nunca. No tengo dudas que en este Christmas Challenge la belleza será nuestra guía. A raíz de la pandemia, la diócesis de Calahorra, en La Rioja, en España, está organizando unas experiencias virtuales de peregrinación, de aprendizaje, que se llaman challenge. Distintas peregrinaciones a lugares del mundo, con temáticas específicas. Y ahora, en este tiempo, una peregrinación y un encuentro especial para Navidad, por supuesto. Para hablar de este tema, estamos ya conectados con España, con La Rioja. Estamos con Fernando Arriero. Bienvenido, Fernando. Y muchas gracias por estar aquí. Eres el responsable de la organización de los challenge La Rioja. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues nada, encantado de estar con vosotros, con ustedes y nada, dar a conocer un poquito esta experiencia que nos ha desbordado por todos lados, pero estamos felices de estar con ella. Aquí estamos con el Padre Jorge también saludándote. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien todo. ¿Cómo surge esta experiencia? A ver, contanos un poquito. Bueno, pues en el mes de marzo acá se dio el confinamiento y justamente estábamos dando una formación a jóvenes previa a una prevención a Tierra Santa, que teníamos proyectada para agosto del 2020. Eran tres sesiones, entonces solo pudimos hacer una presencialmente, las otras quedaron anuladas, al mismo tiempo las catequesis de confirmación quedaron también anuladas, y al mismo tiempo tuvimos una pascua virtual que había dado muchos frutos, con muchas ganas de continuar. Entonces teníamos tres frentes abiertos y nada, me comentó el obispo que a ver qué podíamos hacer. Yo dándole un poquito vueltas a ver cómo solucionar o no sé cómo encauzar esta situación, pues pensé en Tierra Santa, el lugar en el que yo he vivido, e imaginé un itinerario. El itinerario que íbamos a hacer en verano, pues irlo haciendo virtualmente. Además, ofrecer una cristología básica para que los jóvenes de confirmación, pues pudieran seguir su formación, y además unas propuestas orantes para que durante el tiempo de Pascua, preparando para Pentecostés, pues la gente que quisiera pudiera unirse. Y pensando en 60, 70, 80 jóvenes, nos encontramos con 3.200 personas de todo el mundo. Entonces fue cuando eso explotó y lo sentimos muy rápidamente como un regalo del resucitado en el tiempo de Pascua, lo comentamos con el obispo, y nada, el obispo dice, bueno, o estamos locos, o tenemos un regalo que hay que cuidar. Así que optamos por la segunda, para intentar cuidar, y de esta experiencia de Tierra Santa Challenge, me han aparecido otras cuantas más, con diferentes temáticas, destinatarios, etc. Y ahora la experiencia de la Navidad, que ya ha comenzado, ¿no? Con el tiempo de Adviento, ya han tenido que anotarse quienes van a hacer un recorrido especial de Navidad. Así es, somos conscientes de que la Navidad que vamos a vivir es una Navidad muy diferente a todas las que hemos vivido, y que una Navidad pandémica, por llamarlo así, peculiar, con menos vínculos, necesitan de un Adviento y de una preparación también especial. Pero que nunca falte la esperanza, la alegría y mucha ternura y mucho vínculo. Entonces veíamos que teníamos que ofrecer un challenge, y también este es el primero que hacemos donde tiene una parte para niños, de tal manera que se puede hacer en familia. Eso se llama el Christmas Family Challenge. Y básicamente consiste en que las figuritas del Belén se han ido, se han ido de Belén, están desperdigadas por el mundo entero, y entonces la misión que tenemos es, durante el Adviento, ir a 25 países a buscar en cada país una figurita de Belén. Y a raíz de la figurita de Belén se hace una reflexión espiritual, una propuesta orante, y luego los niños tienen también sus propias actividades. De tal manera que el día 24 de diciembre deberíamos tener ya a todas las figuritas bien recogidicas para ir hasta Belén al niño. Y bueno, esa es como la aventura que hay por fuera. Es la vestimenta de un itinerario espiritual muy tierno, muy sencillito, y yo creo que está gustando mucho. Qué bien. ¿Y qué otras ideas de peregrinaciones virtuales tienen preparando? Las que vamos a tener en un futuro, la primera es San Francisco de Asís. Nos han pedido mucho la planeación de Asís a Roma, pero claro, Francisco de Asís tuvo también sus propias peregrinaciones y queremos acompañarle a él a partir de la encíclica Frateri Tutti, que estará de base para construir una fraternidad universal. Pues si queremos tener una peregrinación, cómo no, tenemos a Santa Teresa de Jesús, mística española, que a veces conocemos solo la parte más peculiar de la mística, pero su gran humanidad, su fraternidad, una mujer de armas tomar, diríamos aquí. Es decir, que lo que ve que es de Dios va adelante con ello, pues queremos también a Teresa de Jesús. Y luego tenemos también una cosa que nos hemos ido dando cuenta, la dificultad que tenemos a veces los católicos de afrontar el diálogo interreligioso y también el ecumenismo. Esto ha sido a raíz de los challenges. Entonces creemos que podría ser una oferta muy interesante la visita a lugares sagrados de otras religiones y también confraternizar con otras ramas de cristianos que a veces no nos sentimos tan hermanos. Yo creo que por ahí podría ir otro más. Excelente. ¿Dónde pueden acercarse? ¿Qué tienen que hacer las personas que quieren sumarse a los challenges? ¿A esta experiencia? ¿Dónde tienen que entrar? Y también si nos quieres compartir algunas de las respuestas o comentarios que te han llegado de las experiencias anteriores, de esto que vamos desarrollando ya en este poquito tiempo de adviento. Cuéntanos un poco. Bueno, para inscribirse simplemente en cualquier buscador de internet pondríamos aulavirtual.challengerioja.com y ahí ya uno hace su propia inscripción, es un aula virtual, como decimos. Esto es una plataforma, con tu usuario y contraseña entras en tu propio aula y ahí están todas las posidades de challenge. No todas están abiertas al mismo tiempo, sino que las vamos temporalizando. Ahora mismo está terminando el Auschwitz Challenge, el Biblical Challenge y hemos abierto el Christmas Family Challenge. Hay muchos testimonios. Mira, el tema de la evangelización digital, yo creo que todo oyente que está escuchándonos sabe que en cierta manera es novedoso, novedoso dentro de la iglesia. Toda novedad supone desgaste, supone diálogo, supone que no todo sale bien a la primera, supone, bueno, supone a veces no dormir alguna noche. Claro. Yo estoy estudiando paternidad, me ha nacido un hijo hace un mes y medio, eso supone también algunas menos horas de sueño y en casa, lo comento con mi mujer, ¿no? ¿Quién nos habrá mandado meternos en este lío? Entonces, y como que siempre tenemos razones posibles para decir, mira, este ya es el último challenge o esto ya, pero es que nos llega tanta, tanta, tanta ayuda de tantos países del mundo y tanta gente que quiere sumarse porque nosotros siempre pensamos desde el principio que cualquier persona que termina un challenge puede ayudarnos en algo que pueda hacerlo. Puede ser económicamente mediante un donativo que los necesitamos hacerlo sostenible. Pero hay quien no puede dar el donativo, pero nos puede traducir en alguna etapa en algún idioma o editar un vídeo o prestar su voz o ser personas que difunden la experiencia. Es decir, de tal manera que vamos creando una familia challenge. Esa familia challenge tiene ahora mismo más de 17.000 personas, de más de 50 países y sigue creciendo. Entonces, son los testimonios que nos llegan de tantísimo cariño y de tanto ánimo, nos dan muchísimo cariño para seguir, que no dudamos, no dudamos de que esté resucitado. Yo por decir un testimonio, un sacerdote nos comentó que llevaba ya más de año y medio casi sin orar y con una crisis de fe muy fuerte y casi con lágrimas en un escrito que nos hizo, muy emocionado, decir, pues gracias al challenge he vuelto, he vuelto. Porque como es una experiencia que te pide una cierta constancia y una propuesta orante y luego donde uno puede participar, nos daba las gracias. Bueno, igual que él escribía emocionado, la emoción que uno siente es grandiosa. Pero, por ejemplo, en Lourdes, hicimos Lourdes Challenge y, bueno, pues alguna sanación de una persona. Está segura de que una sanación vino en su familia por esta experiencia de encuentro con Dios. Pero de niños pequeños, de familia. Por ejemplo, una muy curiosa, dice, decía una madre de familia, normalmente la tecnología era un motivo de crisis en casa, porque todos estábamos con el móvil en la mesa. Pues ahora estamos con el móvil, pero estamos hablando del challenge. Yo nunca me imaginaba que podríamos estar hablando, pues, esto ocurrió en Tierra Santa, habla sobre Nazaret, y estuvimos hablando de Nazaret, y luego del río Jordán. Y decíamos, en mis sueños, yo podía pensar que en mi casa comentáramos los pasos que fue dando Jesús. Bueno, pues de estas es que hay muchas, de superior a las generadas de sus congregaciones, agradeciendo, algún obispo nos ha escrito también, animándonos. Bueno, pues nos anima mucho, claro. Claro que sí, así nos unimos, y también la experiencia ha llegado hasta aquí, a la Argentina, por eso queremos compartirla con todo el que quiera sumarse. Te agradecemos mucho, Fernando, por este ratito, ¿eh? Muchísimas gracias por contarnos esta experiencia, y por invitarnos a participar también. Pues claro que sí. Bienvenidos todos a la Familia Challenge, y caminemos juntos, hagamos realidad esa fraternidad universal, que nuestro mundo necesita de manos y corazones abiertos. Muchas gracias. Feliz Navidad, ¿eh? Feliz Navidad para tu familia y para todos. Feliz Navidad, igualmente. Muchísimas gracias por lo que hacen, ¿eh? Muchísimas gracias, Fabi. Nosotros seguimos en nuestro semanario Orbe 21.